TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. El presidente Gabriel Boric junto al ministro de Trabajo y Previsión Social se refirieron al aumento de sueldo. Este aumento, que representa la mayor alza del salario mínimo en 29 años, impactará alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras, cumpliendo de forma anticipada el compromiso establecido con el programa de gobierno que planteaba llegar a este monto al final del mandato. Es el último aumento contemplado en el alza gradual establecida por la ley aprobada a fines de mayo del año 2024. Por ello, este lunes 1 de julio, desde la panadería Olimpia, en independencia, el presidente de la República, Gabriel Boric Fond, encabezó una actividad junto a trabajadores y trabajadoras, desde donde dio a conocer que el salario mínimo aumentará a 500.000 pesos. El mandatario agregó que este logro ha sido posible con diálogo y se ha hecho con responsabilidad. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610. San Vicente.